30 y de vuelta, ok? ¡Arrancame el Chaynay, está bravo! ¡En 3, 2, 1! Yaraupan Larrix, él tiene criterio Con el M también, ya no es del promedio Y yo me quedé aguantando una liga en un cementerio Todo porque vos no te animás a retirarte en serio ¡Ponete las pilas! Que ser King Kong no es lo mismo que ser Godzilla ¡Ponete las pilas! No es lo mismo Sobaco que Axila ¡Cara de verga o cara de pinchila! Ni siendo AA, tenés pila Ni siendo Nysta, sería Nigga Ni siendo Lit, sería Kila ¡Cambio! Para mí siempre hablan de la FMS Y para mí la élite del freestyle no tiene ni idea Porque ustedes ustedes están FMS Y ya no estoy y soy el que más rapea Así que, no sé qué significa esa idea Se rito el palabrea Te tiran palabrea pa'l costado Yo de la costa en todos lados Te acuesto de una pie en la riña Yo tengo niñas insanas que son niña, niña Así es como lo suelto Estado perfecto mental, intelecto letal Es imperfecto pero lo mío es mental Vos sos retrasado, es un atentado lirical Atentado a tu medidor Te doy al vaso, a tu médula espinal Te doy en espirales, cristal lo que suelto Vas a estirar, estás muerto Vas a rapear pero el bro suelto Los míos expertos, rapeamos mucho Hablemos de la élite y sobre sus puntos de vista ¿Vas a hablar de la élite? Sé tema realista Porque los del under me juzgan mi forma de hacer freestyle Se ve que los de la élite no son los elitistas Sí, no son los elitistas Yo vengo también acá a disfrutar la pista Que tus rimas son igneas La concha de tu hermana Si tus rimas son las igneas ¿Por qué no te llaman? No cerrás un punto de viento, lo siento Yo estoy adentro y contento Lo estoy rapeando todo el tiempo Sonny te felicito Vas a ser buena ejecución Pero sos el claro ejemplo de mi devaluación ¡Cambio, cambio! ¡Vo, vo, 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 vo! ¡Dale, Sonny! ¡Tres, dos, uno! Sonny De tu devaluación, ¿cómo te digo? Te felicito por ir a España Porque sos mi amigo Es más, sé que ahí sos bienvenido Pero se fue el meche y nos dejó a él ¡Qué aburrido! Ni siquiera digo su nombre en el partido Porque ya está partido Acá ni es bienvenido Los del under te juzgan Nos juzgan todo el tiempo Agradece que para eso sos ejemplo ¿Ah? Somos ejemplos desde antaño Así que a mí no me digas nada Te hago goles de caño Todavía ni te enfrenté en la FMS Y ya está haciendo cara para que te miren los jueces ¡Tiempo! 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 Ok, se viene la vuelta Un abrazo para ahí A 30 de vuelta arranca Friteri Zoni Arranca Friteri Zoni la vuelta Arranca, por favor ¡Ella vuelvan! ¡Para dónde te vas! ¡Vamos! ¡Para dónde te vas! ¡Vamos mica! ¡Vamos mica! ¡Vamos mica para la vuelta! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale ese beat! Pásamelo a mí Que son y te hace desaparecer Cuando rapeas de gordo Quilano Godzilla pero es un killa y lo ven cuando rapea también el sony rapea y te agarra a poder rehén voy a rapear y voy a llevar a todos sin acote algo que no sabe hacer porque la gente ya sabe que este pibito te tira un puzlan todo escrito que viene acá a hablar de liquila y de gozila suena bonito que quieres que yo te diga pero rapear con escrita sacas un delito cuando rapeo todos los micrófonos hasta los condensos yo te lo derrito escuchalo aquí sony rapeando ninguno lo hace como yo sony rapea te agarra te mete te pica te mete eso y como yo cuando rapea nadie lo hace tan cómodo así como yo porque rapeo yo soy el gordito que agarra y rima bonito te robo te yo vas escuchalo como es el quiso el quiso pero ese dragán está comiendo unos chisos que hizo el sony no pudo lograr todo lo que quiso porque de chico tuvo falta de flow pero un exceso de guiso te piso te estreso te paso de piso se bien donde aterrizo en mi mano mas anillo que en los bolsillos de stony que diso guacho te piso y te paso ey si hago bien todo lo que hago te mazo te mazo tras te mazo te piso y tras te paso sos bueno rapeando y le pegas bien a la instrumental lástima que eso te sirva en la escena del freestyle y no en la musical y ok por fin ok y cuando afaga yo te escucho mal no ven ok lo mío no pay no se ponga por paypal este da muy bien cuando lo metes genial lo tuyo demasiado lirical pero vos exterminas la pista de la forma El que rapea, te digo, Ranai, es tap, rap El trap que hace guitar es increíble Dicen, oh my god, que flum, fumados, brum, se hace un triple Ok, chata, esa mierda que es increíble Geno musical, mira como la clave sin hacer Triple, triple, trapes increíbles Esto es tipo el prototipo de mi equipo, tipos imposibles Chef, yo soy Blaze Demasiado bling, demasiado drum, demasiado dream, demasiado flow Demasiado tiktok, cero hip-cool, lo digo por vos 3, 2, 1, Naiton Pienso que me puedes venir a partir a mi, junto a este patrón Junto a vos te caigare en la carrera musical, este chabón Sin diciéndolo binario, en un género llamás atención Género y no binario, pone clarita que no Porque Soli es un warrior, la gente a vos te compra, pero te compra bastante Nunca había visto la skin del Poe, versión cantante Último Saben que viene el chavonito cantando a la gente, esa mierda yo no lo hago No nací en Puerto Rico ni en el Bronx Córdoba es lo que soy, antes de cambiar el acento me cambio de nación Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo hermano Tiempo, curado, ahora sí, a la cuarta del 3 2, 1 Replica, 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 bros ¿Cómo es la replica? 4x4, creo que es 4x4 4x4 corta bigote con beatbox, ok 4x4 corta bigote con beatbox 4x4 corta bigote con beatbox Corta bigote con beatbox Los dos, los dos Chivas a los dos Los dos Corta bigote, ok Bovados Pun 9 de la carro ¿Quién aguita? ¿QuiénH luego? Ale ¡Guau, wow, 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 wow ¿ 4x4 corta short? 1, 2, 3, 2, 1A Yo解el Wuan, vol, gol, 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 gol. Sos bueno en tu equipo aunque los tuyos tiran en contra O te vas o no hay anillo como Lillard en Portland No sé quién Lillard ni el Portland Me chupa bien la poronga Sinceramente voy a hacer que te esconta Vos trajiste al Naista, es como venir a jugar con goles en contra Es jugar con goles en contra Cuando tenés buena delantera no te queda otra No sabés de basket, yo sería como Harden Van a mirar mi barba en el Madis con escuerda Yo no le dan como Portland Con esa cara te hackeo hasta Portland Yo me voy a forrar como Portland, me compré mejor K Esa mierda es la gracia Seguramente quiero que te quiera cantar Se quita esta arterna, se enfoma demasiado tierna Coloco la pierna izquierda, perla Hay diferencias entre tener goles en contra Y sacarse la remera y que diga Why always me hago tipo con poco apete Eso es lo que saco, yo no me como a la peli Todos me apuntan, sigo goleando Sigan criticando a los Telly Te critico, igual que me la chupe No entiendo ni una mierda de basket ni lo que el escupe A mi no me interesa lo que el escupe Vos vas a cantar en un super bowl No, vas a vender bowls en un super Es cierto por mi actitud Porque he cargado cuatro mechas Carrefour Entendiste? Yo esta de party Hoy damas a tu super O a tu sugar mami A mi no como rampiado no sos genial Vos acá no sos carrefour Acá refurbarse Como rampiado haces esa mierda delante de chopá Porque seguro que tu nebundo te educa el free Vos tan menos de jugar como poco Estás para suplente de chupo motín Sonny Te hablaste de fútbol y te contesté de fútbol La concha de tu madre Pero dice el que no me entiende Escusa para no contestarme Es como que le nombre un negro Y pienso automáticamente Que todos los negros son basket Para ser negro subestimá bastante Solo te subestimo bastante Si te subestimaras Sería para ser decantante Ademas No me interesa nada de lo que decís Knighta no existís Gracias a nosotros haces free Antes de decir sos Sony Era un orgullo rapeando Ahora siento que te están descansando Te chupo motín hermano Si Sony el gordo Nunca le pudieron hacer upa Mecano Esa mierda Seguramente Ken Ritter te lo bloquea No todos los negros Juegan basquetbolistas No todos los encorvados Se streamean No todos los encorvados 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 Que porque nos hacemos Y el pedazo de topo Saben lo que vivimos nosotros Rampiarense en la cine En 6 años Y que el igual no nos pide ni un voto Que las razas Nos traten de crotos Que nos traten de chotos Va a ser de pegar con la cine A salir del cine Y que me pidan voto ¡No! Está bien Lindo Interesante Nosotros hicimos lo mismo Agregale 10 años antes ¡No! 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 No está mal Me pido Chicos mamá Ey Estas no se quedan de cara Estuviste 10 años antes Estuviste 10 años antes 2 1 Estuviste 10 años antes Te de orgullo mi pana Yo también sentirí orgullo No por tener esa cara Si te enorgulleces ser viejo No estés de cara No estás por gatitura Tener el respeto a las ganas El micrófono no es rapero El uso de corbatero El rape de álarense Porque todos los cordobeses no pueden rapear sin estímulo Formatero, eso lo veo, lo veo, lo veo si el rapeo Dejá de ser cierto, está bonito porque van perdiendo, no lo entiendo Yo, ¿sabés qué pasa? Que es bastante raro El hecho de que vos estés desde delante Pero cuando no la pegaste, viste un paso al costado Entonces si vos sos tan bueno que que dios los primeros pasos Porque estás entrando una liga en el puesto de mi traspaso ¡Por supuesto! El puesto de tu traspaso Voy a traspasarte un puesto Que tengas respeto por las canas, ¿qué decís? ¡No respeto las canas de mi perro! ¡Fuckin' police! ¡Fuckin' police! Yo sé lo que es fuck de police Porque no sé hablar inglés Y esas frases sí me las aprendí Vos sos tan antipo No antico, pujarles Enrique, te felicito, estás rapeando con Gazir Con eso lo dije todo, no estás rapeando, bobo O sea, estás rapeando con un pantallero que no estás rapeando Entonces estás rapeando en serio, preguntátelo ¿Sabes qué pasa? Obviamente ahora estoy con Gazir Y me cambié de liga Y me viene todo mortal Me pagan más Y me cae de arriba ¿Sabes por qué me acontestas? Porque soy una persona jodida Y mi viejo con medio por ciento Cobra más que toda su vida Que va a cobrar más que toda su liga Estoy empezando en esa liga Igual que querés que te diga No me interesa lo que ganás vos en la liga ¿Por qué tenés que caer tan bajo pa' que te caiga de arriba? ¡Bravo! Te mutilo, te mutilo Mirá mi pupila, pedazo de pupilo Vos amigo de Gazir, que hagas circo, tranquilo Te permito que te guste el mundo de los opinos ¡Mirá! No me estás respondiendo Por eso no ejemplifico Porque sé que te gano y me criticás Pero no mirás a tu equipo Guachín Eres del mismo tipo que yo También es famoso Y también tiene flow ¿Sabés cuál es la diferencia? Que yo no hago equipo con vos Con vos Me chupa la Dos bolas lo que digas de eso Y me chupa las dos pelotas Que hablés de tus medios de ingreso ¿Sabés por qué? Porque un gordito obeso Gana lo mismo que vos ganás en euros Pero haciendo billao en peso Me imagino un millón en la sala de morón No seas novato El único mordo que hace plata con el rap acá Se llama Papo Se llama Papo A Papo le ganaría hasta peposo Y yo nunca mozo No rezo ni un mesongo Le doy al bombo con esos versos Lo pongo por mi hueso un tongo Lo que hace vos Mis hijos me botan estongo Lo sé yo, lo sabe vos, lo sabe él A mí no me interesa Yo me cruzo rivales y simplemente los destruyo Y yo ni me preocupo por divertirme O en la forma que fluyo Porque todo lo que me digas es chamullo Y estás envidioso Que se habla más de un mal día mío Que de un buen día tuyo Mirá, el soli en un buen día Puede pasar tranquilo y lo saludo Buen día Es lo que estoy haciendo Y es la rían Y vos en un mal día Encerrado y lleno de las cosas Pa' que la corza de mi tía El soli en un buen día lo saluda Está bien No solo en un buen día Siempre lo tenés que hacer Si solo lo saludás en un buen día Pedazo de culo roto Lo que no era mentira Lo de que cobraba puto Tiempo, tiempo, tiempo Un fuerte aplauso para el batallón Fuerde aplauso Tiempo, 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 tiempo Un fuerte aplauso A la vuelta de tres Dos, uno Pasan Rittery y soli bro Un fuerte aplauso ¡Gracias!